Tengo tiempo siguiéndote. ¿Qué piensas del Mercedes C63? Amo AMG, yo creo, 2012. ¿Crees que es bueno para meter a arrastrar? Sí, güey, es una delicia de pinche carro. Lástima que, como todos los carros de rico, entran en la categoría de que carro de rico o viejo te deja pobre y 2012 ya está en el punto de que se salió del sweet spot. Entonces, ese carro va a pedir mantenimientos y reparaciones mucho más caras que otra opción, como, por ejemplo, algo así como un Camaro SS 2012, güey. ¿Me entiendes? No, no estoy comparándolos, güey. Claramente el Mercedes AMG C63 es superior por donde lo veas, pero te va a dejar pobre y gordo el Camaro no tanto y también puede poner arrastradas. ¿Metes un Triton B10 al M5 E60? ¿Le metes duro? Yo le metería mejor un LS a un M5 E60 y no, no es porque sea el LS lo mejor del mundo. Es porque el pinche B10, o sea, va a jalar más el LS que el B10 Triton. El B10 del E60 es hermoso, es un motor que diseñó Chuck Norris, no más que lo fabricó pinche Kiko del Sabo del Ocho, güey. O sea, cada 40 mil kilómetros tienes que cambiarle metales. Se rompen por todo, no es bueno. Y suena hermoso, produce potencia hermoso, todo hermoso, pero no. Así que si tienes un M5 E60, la otra es un Coyote, ¿pudieras hacer algo padre? Un Coyotito, güey, imagínate, bien bonito. Un voodoo del pinche GT350R para que suene con el Flatplane Crank. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! Buenas, ¿qué coches recomiendas como primer amor? Como primer amor, gordo, pues uno que tenga así unas curvitas bien buenas, güey. Que será, tiene que ser un Camaro, un Challenger, un Mustancito, güey. Así que tenga pompis, güey, que sea amoroso, güey. Sí, o sea, que te inspire, güey. Que cuando te bajes del Voltec y digas, ¡ay, qué rico está mi carro, güey! Algo así tiene que ser, güey. Pero como primer auto, yo diría un Honda Civic, un Toyota Corolla. Algo que sea práctico y que no te delata. Porque lo más seguro es que es tu primer auto. Entonces, pues vas a invertir gran parte de tus ahorros en eso. Y no vas a tener lana para estar manteniendo reparaciones constantes y mantenimientos caros, güey. Entonces, un Toyota Corolla, un Honda Civic, me gusta. Y lo otro también consideralo, si es primer amor, musculoso americano for the win. Acá hay pocos Station Wagon. Vi un Audi Allroad 2010. ¿Cómo andan esas para un Daddy Bang? Güey, esas pinches Station Wagon. Acá en México les decimos vagonetas. O hay unos pinches chukis que les dicen guayín. No sé por qué, güey, pero vamos a seguirle. O les dicen guayín o yo les digo vagonetas. Esas pinches vagonetas, güey, es uno de mis placeres culposos. O sea, yo quiero un BMW M5 E39 para partirle su madre y agarrar una vagonetita E39 y hacerla como un M5. O sea, yo destruiría un M5 E39 si lo tuviera. Si me alcanzara, güey, te lo juro, güey. Me maman esas, güey. Se me hace que es buena opción para sembrar el terror de manera medio sleeper sosa, güey. Porque, te digo, si es un A4 Allroad, le pones fierros macizos, güey. Lo haces que jale duro y pues vas a seguir pareciendo un carrito así como que medio familiar, medio no le alcanzó una Mamaban grande. Pues es una Daddy Bang y ándale, güey. Pone arrastradas, papá. Ser sleeper a mi Mamaban Caravan. V6, ¿qué opinas? Pues que si traes dinero para meterle un Hellcat, dale para adelante. O si no, un Hellcat o un LS, güey. Dale para adelante. La verdad no va a ser nada barato. Puede ser muy satisfactorio y divertido. Porque imagínate llegar a los arrancones, güey. Ponerte al lado de un pinche Mustang modernón, güey. Un GT o un Dark Horse, una madre así, güey. Ponerte al lado en tu caravan 96 y que nomás empieces a escuchar el... ¡Uy! Ay, güey. Ese güey del Mustang, güey, se va a hacer pipí, güey, en los calzos. Fácil, güey. Fácil. Sí puede ser muy satisfactorio. Safari 94. ¿Es mejor un LS o abo meterle fierros al Vortec que ya tiene? Depende, güey. O sea, creo que esta ya la habíamos platicado en el stream pasado. Depende de cuál sea tu objetivo final. Si tu objetivo final es divertirte en los arrancones de vez en cuando sin gastar tanto dinero, turbea el 4-3. Si tu objetivo final es hacer una máquina de poner arrastradas y tienes un buen presupuesto para invertir, vete sobre el SWAP, déjala 4x4 y ya luego le pones un turbo, luego le haces otra cosa y haces una maquinota de poner arrastradas, compadre. Todo depende de qué sea el final de lo que quieres llegar. También tengo mi Lightning 9358. Quisiera instalarle un Turbocharger. ¿Vale la pena la inversión? Si es que sí, ¿dónde puedo conseguir un Turbo Kitty que marca? Gracias. Esta es una de las pocas ocasiones, güey, que yo diría que no lo hagas, güey. No lo hagas, güey. Te voy a decir, porque una Ford Lightning 1993 con el 5.8 en condiciones originales es una preciosura de pieza, güey. En serio, güey. Es una troca muy bonita que ya quisiera tener yo, cara. Si quieres una troca con Turbo, cómprate una Ford F-15093, güey. ¿Te va a costar cuánto, güey? No sé, güey. 1.500 dólares, güey. 2.000 dólares. No sé, güey. Y esa le partes toda su madre, güey. Y dejas la Lightning en paz, güey. Si quieres la otra, la F-150, la pintas como Lightning, güey. Le pones los reinos de Lightning. Le pones todas las peches chunches de Lightning para que parezca Lightning. Pero no le partes su madre a su Lightning. Porque te lo prometo que si guardas esa Lightning bien, se va a seguir apreciando, güey. Si te has fijado, de un ratito para acá han estado o se mantienen o suben de precio, güey. Así que yo diría que no lo hagas. Ahora, si tu Lightning ya está muy modificada, que ya le pise corté la caja para ponerle un sonido y que ya le pise pise rines a cama malones. Y que ya le pise quité la admisión original y le puse pise carburador y ya, bla, 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 lo que quieras, ¿verdad? Pero si tu troca ya está modificada, yo diría que, pues, ponle un pise coyote turbo, güey. O sea, ni siquiera te quedes sobre el 5.8. Vete a coyotazo o vete a un Godzilla, güey. Estaría delicioso un Godzilla. Este 7.3 Godzilla de gasolina y ese lo turbeas, güey. O sea, yo no trabajaría sobre el 5.8 para meterle muchos huevos. Mejor me iba todo para adentro, güey. O sea, entrale duro a los chingadazos, güey. Otra vez es mi opinión. Si la tienes original y me vale madre y yo quiero es darle, pues, dale, güey. Dale, dale, dale. Hay muchos kits de turbo, sobre todo universales, que vas a tener que conseguir, güey. Opinión de C300 Sport 2010 W204. Sin lo de coche viejo rico. ¿Cómo que sin lo del coche viejo de rico? Ay, güey, pues es que nada más es eso, güey. Este, lo malo, C300 es cheap class. La clase C es la clase cheap, la clase barra. O sea, clase C, clase que no te alcanzó la clase E. Pero están bonitos, güey. Pueden ser prácticos si te gustan, güey. Pero definitivamente vas a tener costos de mantenimiento y reparaciones mucho más caros que otro carro que te pudiera dar el mismo servicio de los mismos años. Además de eso, vas a tener mucho más devaluación que otros carros de esos años. Por eso son carros que a mí no me gustan. En general, ni Audi, ni Mercedes, ni BMW del 2010 me gustan. A menos que sea algo muy especial, güey. Por ejemplo, un C63 AMG y dices, bueno, güey, pues chingue su madre. O sea, voy a sufrir, voy a gastar como bestia, pero me la voy a pasar muy bien, güey. Entonces, C300 Sport, pues es nada más como que un C300 base, pero con una versión un poquito más bonita, güey. Entonces, definitivamente, aunque me condiciones de no usar mi frase de carro de rico viejo te deja pobre. Pero no es práctico para mí, o sea, no lo considero una opción práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!